Gente de Fe Daremos a conocer la vida de una persona singularmente privilegiada por Dios. El ser hija de una familia acomodada no es un obstáculo para consagrarse a la vida enclaustrada y de oración de las carmelitas descalzas. Es una mujer que se caracteriza en la fe, esperanza y caridad. La mujer padece estigmas de la pasión de Cristo y resiste a grandes pruebas y purificaciones. Hoy en Gente de Fe presentamos a la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. A finales del siglo XVIII el entorno mundial demanda libertad. Se da la revolución francesa. Además, las trece colonias inglesas se independizan y conforman los Estados Unidos de América. Los aires liberales llegan a la América Española y comienzan las ideas de emancipación. El 29 de julio de 1773 ocurre un terremoto que destruye la ciudad de Santiago de los Caballeros, ahora Antigua Guatemala. Debido a esta razón, la capital de Guatemala se traslada al lugar donde actualmente se encuentra. Es el 1 de enero de 1776 el día de su fundación y adopta el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. En esa época de cambios políticos y de traslaciones, el 15 de abril de 1784, nace María Teresa de Jesús Anastasia Cayetana Aicinena y Piñol. Es hija de Juan Fermín Aicinena e Irigoyen. Y de Doña Micaela Piñoli Muñoz. La familia Aicinena es oriunda del Valle del Bastán, en la provincia de Navarra. Es un valle que se extiende hacia el norte desde la población de Lisondo y contiene trece pueblos. Uno de los cuales es Siga, del cual era oriundo Don Juan Fermín. La familia Piñol es oriunda de Vía Nueva del Penedés, en la provincia de Barcelona. María Teresa es la primera de los hijos del matrimonio Aicinena-Piñol y tiene como hermanos a Miguel, Juan Fermín, Ignacio, José María y Mariano Aicinena, el cual fue prócer de la independencia de Guatemala. María Teresa Aicinena es uno de los grandes personajes del siglo XIX de Guatemala y su vida coincide con el proceso de la búsqueda de autonomía, de independencia, cuando ya otras naciones se habían liberado de la situación de colonialismo. Desde pequeña tiene el anhelo de estar cerca de Dios. A la edad de cinco años, María Teresa tiene un coloquio con el Señor. En tres ocasiones hablóme el Señor de esta manera. Teresa, hija, ¿oyes mi voz? A lo que yo contesté, sí, Señor. ¿Me conoces? Tú te llamas María, en honor de mi madre, y ese nombre tiene cinco letras. Su significado es que serás señalada con mis llagas para alabanza y gloria eterna de mi nombre. Teresa significa gracia, y tú la hallarás en mis ojos, si con humilde corazón te niegas en todo, siguiéndome por el camino de mi cruz. En realidad, su educación fue muy especial, muy protegida, muy separada del contexto. Sin embargo, ella tenía su propio contexto en la casa. Tenía un tío que era sacerdote, dos tías que eran monjas en el convento de las Carmelitas, y una madre muy devota. Así que toda la educación de María Teresa se desarrolla dentro de ese ambiente sumamente religioso y devoto. Entra al colegio la presentación, en la cual recibe también instrucción religiosa. Había un coro y había una iglesia donde ella también pasaba a ofrecer primero sus trabajos y sus labores del día. A la edad de ocho años, María Teresa hace su primera comunión, pero en vez de recibirla en manos del sacerdote, le fue dada unos días antes por un ángel. Así lo relata el padre Alvores. Llegado el momento de la fracción sagrada, un hermoso ángel visible para Teresa aparece cerca del altar. Toma con gran acatamiento una partícula de la hostia que tiene en las manos el padre y va directamente a darla a la niña en forma de comunión. Por impulso del Espíritu Santo, a los nueve años, hace su voto de castidad. Su niñez y adolescencia la vive entregada en vigilias, ayunos, mortificaciones corporales, ejercicios de virtudes y caridad con los pobres. Hubo un periodo de enamoramiento en que había varios pretendientes. Era natural que hubiera gente que pensara en casarse con ella. Y llegó un punto en que ella dudó si su destino podría ser el matrimonio en lugar de la vida religiosa. Después de muchas pruebas y tentaciones, ya la madre Teresa se decidió a entrar religiosa, carmelita. Primeramente tenía intención como que le venía idea de ser capuchina. Pero ella se decidió a ser carmelita. Pero no siempre que uno tiene una decisión la puede cumplir, porque a veces hay impedimentos. Y la madre Teresa, cuando se decidió, quería entrar religiosa, tenía 17 años, muy joven. Y luego la salud no le acompañaba. Es una cualidad esencial en las carmelitas que tengan buena salud. A los 17 años, María Teresa lee la vida de Santa Teresa de Jesús. Y redescubre que su vocación es ser una religiosa carmelita descalza. Se lo comenta a su madre y ésta la lleva al médico para que la evalúe. Pero la salud de Teresa es frágil. Y es el galeno quien se opone a que ingrese al convento. Gente de fe.